a ver en que los huevos en normal o fácil yo digo que fácil pues nada más en normal normal espero no arrepentir es que es de pensar de la puerta aunque aunque para estar casi solo que quiere hacer la voz de esa cosita vez pero ahorita están hablando solamente cuando tengamos que ver lo que yo que sabes que lo escriban a que lo que es que lo escriban o sea que sea pro texto no que no haya voz a que ya que oye el rey león el rey hoy si es el rey león que son esas cosas porque todo está tan raro tiene tiene un septum en la nariz pero que es una lamparita muy bien chavita la ira de la bruja el juego de nivel 5 el estudio se llama nivel 5 un juego de nivel 5 animado por el estudio ghibli música de espíritu o si así que ustedes lean le solamente narraremos las cosas interesantes pero esto es como ver una película todos juntos exacto si supiera japonés no tendría que leer exacto si que ahorita sal me dará un resumen no estoy poniendo atención estoy arreglando esta madre estoy aquí mira oliver hola yo soy oliver hola ok nosotros llamamos oliver tú eres oliver ah no ah si usa usa la l para caminar hacia philip al acercarte a philip aparecerá el icono de carita pulsa x para ver con él qué bien que me hayas encontrado sabes que por fin está a punto ajá tú eres oliver no tú eres los dos si tú eres los dos yo quiero ser un monstruo lo que dijo la señora leila es es lo que creo que es que va a ser si no tan tontaína tontaína o sea como yo también me perdí el inicio tontaína a ver leete lo que yo cambié la categoría que va philip eres increíble y qué hacemos ahora pues qué vamos a hacer lo sacamos a dar un buen derrape esta noche creo que está hablando de un carro variada el reventón pero esta noche yo no puedo esto tengo que preguntarle a mi madre al niño de casa no vengase te daré una te daré de a juntarte te dejaré de a juntar o sea como que lo va a dejar de invitar lo va a dejar de invitar ya regresé ya regresé qué pasó en qué vamos pues creo que alguien misterioso nos está viendo a lo lejos la bruja al parecer somos cristal no es la bruja no nosotros porque somos el niño de la profecía siempre somos el niño de la profecía oye se mantojo ese tarro de leche se ve rico creo que me he hecho así güey te estás delatando solo no preguntes eso masticante de traga tienes que masticar siempre ah no manches si comien chinga no tuviste que aprender a comer así por el trabajo si de hecho yo me la consumí muy cabrón como como muy rápido si se lo comió huevitos todavía no te has ido al colegio pues no pendejo no estás viendo que estoy no perdón el colegio el colegio para esperar hoy es un día especial enano pero aquí no somos amigos o sea si sabes cariño hoy es digo hoy es el día que la máquina de nuestros sueños deja de ser una hipótesis para dominar las calles de motorbile cabeza de chertito no se lo habrás contado a tu madre verdad porque si no tendremos que matarla claro que no y me dijo que tenía que ensayar para el concierto su mamá es rockera así que se iba a acostar pronto lo acabamos de descubrir juntos yo tampoco sabía que era que era artista wow wow eh pero se ve bastante normalita o sea yo no la veo que tenga algún tatuaje algo eh perfecto entonces no tendré que matarla nos vemos hoy es la gran noche muchacho ah no mami está bien chido todo la gente cuento contigo eh mamá está en el y mata tu grado eh si verdad por supuesto esta noche en tu garage haremos digo allí estaré de perlas duerme como un bebé esta es mi oportunidad tengo que llegar al garage de philly de phil de phil creo que todavía no no pero es que también no hay que hacer ruido güey la mamá se despierde la tenemos que matar si se despierta oh no tu mamá se ha despertado tenemos que matar ese niño parece chucky si cierto eh a mi me daba miedo chucky a mi también güey una vez en la primaria una niña trajo un juñeco de chucky y se cayó en el suelo y empezó a gritar como este chucky cayó en el suelo se está moviendo y todos van si estás en el suelo no empezaban a correr y todos asustados el pincho mollico de chucky wow ah va hay que miras dice fin agresivo ese güey tengo que matarla le voy a enseñar a este ay güey ah mira está bonito el carrito eh ay güey está vibrando el control güey eso es que algo malo va a pasar tirado todo quiere matar Mario no es philip philip es el liga que va a conducir primero eh pues veamos tengo una idea enano si bajas que hay abajo y te aseguras de que no haya morros morros te dejaré conducir primero ok me parece bien ¿en serio? ¡qué emoción! no el desprome aquí ah sí sí Marta Sankin será tu cuerpo digo y ojo con Marta digo sí Marta Marta la miro Marta la miro Marta la miro Marta la miro a no me ha dicho literal la niña que nos ha estado espiando otras veces te juro que esta cría está chiflada ¿lo ves? ahí está otra vez seguro que la chivata se lo cuenta a sus padres y tendremos que ¿por qué todo tenemos que matar? ¿por qué quieres matar a todos? ¿y a ti qué te pasa? ¿qué te gusta o qué? venga a ver si tenemos día libre pues está guapa ¿no? bueno en su mundo para ellos por supuesto phil enseguida vuelvo sí pero son niños todavía no tienen pues a parecer ese niño está bastante despierto ¿eh? ¿qué tengo que hacer? eh tienes que ver si en la calle hay moros en la costa y y eliminarlos y matarlo al estilo al estilo de John Wick alguien nos habló güey ya va a empezar el desmarro oliva 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 ¿qué es mi nombre? oliva 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 ¿por qué dicen oliva? ¿qué es oliva? no sé a lo mejor es 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 extranjero no hay muchas veces oliva 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 edward 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 y el periquito tiene poderes mágicos ahora les parece el de más ingresetas ese güey dijo oliva pero en los títulos dijo cariño ya se dio cuenta que no estamos ya va a comenzar el desmadre esto se va a descontrolar hijo de su perra madre dura es una película de 70 horas o al ese niño no lo tienen miedo porque no es un carro de rueditas es un pinche carro de verdad su madre lo que es más que el filipo es el listillo porque el otro para lo primero pero mira mira este oliva tiene huevos el poder tiene miedo para que se parta hasta que todo todo es felicidad y risas hasta que uno llora hasta que uno se rompe la pierna ah mira y dicho y hecho ya va a del verguen vamos a ver y adiós así logró salir se tropezó a mi idiota hay qué casualidad que la mamá los encontró se le va a morir el hijo a mí la mamá es que mira es cantar es que es artista nadador olímpica web y es buena madre y estaba pensando estúpido o no o o o o no me salieron todos ellos los vecinos la mamá se está muriendo no mames que hicimos que nuestra mamá se muriera huella no me siento culpable y se muere a no mames se murió no mames se murió la mamá no lo vi venir no lo vi venir que triste no esa no es arruinada del momento más triste de este juego ay dios y así es como se transformó en Naruto y todo para hacer de Naruto perdón 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 deje que acabe en un plató ole verga ah algo madre el momento más emotivo de todo el de todo el pinche juego ya ya va ya está y el día que ha tardado el juego matamos a la mamá te dije que era mamá ah fíjate que al parecer la bruja le dijo le dijo a su pajarito el perico morado que saboteara el carro para que el niño se muriera porque somos la clave pero la mamá se despertó y revivió no mames nos estamos bien aguitados está muerto nuestra madre ahora sí queda la música de Naruto ahora sí queda no mames no mames eso nos dio a nuestra mamá antes de morir qué feo qué feo cada paciente lo que quiere que cocina el perico que bueno que estoy jugando esto de streaming con risas porque yo hubiera llorado sí 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 me hizo sentir feeling en esa escena e no más el sentimiento es real amigos estoy vivo culero a la vez se comió el pastel que nos dejaron nosotros el culo a qué perro pobre oliver pero todo animado y sufriendo de terapia de grupo pues no pudo salvar a su madre es el salvador del del mundo pues no puedo salvar a su madre no pudo salvar a su madre no puedo salvar a su madre no pudo salvar a su madre pues no pudo salvar a mi madre no pudo salvar a su madre ¡Pero, por favor! 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 Me pregunto si también aceleramos los diálogos en... ...en... 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 ...en tiempo real. ...en tiempo real. Ah, ok. ...en... ...o sea, los diálogos... ...que aceleramos solamente son los de juego. ...en este juego. No cuando... ...y... ...en este... ...en... ...en... ...una foto. ...está pidiendo, está pidiendo fotos, güey. Jajaja. ¡Ah, no mames! Y ahí vamos de pendejo, a darle la foto. ¡Niño, si un desconocido le pide fotos, no se las den! Oh! ¡Leches! ¿Dijo leches? ¿Dijo leches? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Es que eres una niña! ¡Es que no se puede salvar! ¿Eh? ¿Qué tal cosa? ¡Pero diré algo en el momento 2, ¿verdad? ¡Sí! Pero nuestra madre ya está muerta ¿Qué dijo de la mamá? Que tal vez la podemos revivir ¿En serio? ¿De eso dijo? Vamos a creer algo, dice Como, yo vi a dos niños Hacer eso Y perdieron sus piernas No salió muy bien Y él reveló Que su madre era una bruja, güey ¿Su mamá era una bruja? O sea, era nadadora Nadadora, artista y bruja a la vez Wow, mamá Señora Ah, creo que no está muerta Solamente cayó en coma ¿Está en un coma? Está en un coma, sí, sí Sí, como este Alejandro Cerati ¿Está en un coma? Ah, no Gustavo Cerati, güey Gustavo Cerati Bueno, estaba Ya está muerto, ¿no? A ver, dice Vamos a ponerle una voz A ver ¿Qué voz? Una voz Así de como Dame una respira Ándale, algo así Yo creo que hablaría No, pero es que este güey Habla como señor Habla macho Sí, pero a ver Dice Dame un respiro ¿Quieres hasta? Los duendes Necesitamos un poco de tranquilidad De cuándo en cuándo Ah, pero esa voz no soy yo, güey Tú prácticale Tú usa la tuya Mira, vamos a ocupar muchas voces para este güey Porque tiene síndrome de bipolaridad ¿Qué? 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 ¿Qué dice? Aquí tengo mi droga Ahí, ahí Droppy Ya no va a vivir Se está metiendo un cocazo Ahí, ¿no? Ah, mira Sacó, mira Sacó la marihuana Pero esto no me va a hacer daño, Trippy Ah, no mames Ya se Ya se echó su línea, ¿eh? Esta cosa blanca le llamamos magia ¿Has obtenido el... ¿Para qué cosa? ¿De quién? ¿Del mago? Bada Bade 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 Ah, tiene que ser todas las letras A huevo No, no, no Solo aprieta esta Ah, ya Ah, ya, mira Piplomo 69, güey Ahí está Listo Diplomo 69 Ahí está ¡Has pronunciado el juramento! ¡Has obtenido el privilegio de acceder a la serviduría eterna del Bade... Bueno, eso dilo tú El Badecum Del mago Suena como... El rincón del vago, güey Página de YouTube, ¿no? Badecum ¿Había una... ¿El qué? Y... ¿El Badecum? Badecum ¿Había lo que se llama Badabun, no? Badabun ¿El Badabun? El Badabun del mago El Badabun del mago ¿Qué chingados estás diciendo? A mí así lo dice Piplomo, güey ¿Te lo dice Piplomo? Creo que sí ¿O dijo Pipo Palomo? Piplomo Dippy De cine, vamos a buscar a la varita mágica Una varita mágica, güey ¿Qué es la varita mágica? ¿Quieres decir que hay una escondida por aquí? Igual que el libro de hechizos Simón, güey Se te va un poco la mollera Si crees que te lo voy a poner tan fácil ¿Quién te crees que soy? Es que, a ver Intento poner la voz de Dross Pero no me sale Cuando quiero usar la voz de Dross no me sale No me sale, ajá Pero cuando lo hago así espontáneamente sí me sale A ver, vamos a ver ¿Quién te crees que sois? ¿Crees que yo estoy hecho de accesorios de magia? No, pero es que lo dice muy diferente ese güey Voy a ver más videos de Dross Y aparte este güey va a hablar un chingo, güey Creo que tú tienes que ser este güey A ver, tú ponle la voz a Drippy Yo quiero ser el niño Meco Ok, cambiamos de personaje Sí, exacto No, esto va a ser un poquillo más peleagudo Pero nuestro viaje hasta mi mundo es una búsqueda de la jaula de alma Entre otras cosas Así que, ¿por qué no te tomas esto como un calentamiento? Una especie de gallinita ciega Antes de que empiece la cacería Me está insinuando algo ¿La qué? ¿La vale? ¿De acuerdo? Si tú lo dices Ah, ya se pone la voz de Freezer, güey Esa chingadera Bueno, va, es mentira La cuestión es que No me traje ninguna varita Más que la que tengo en mis pantalones La que tengo arrastrando, dice En serio, mírame Si no fuera tan diminuto No sería tan gracioso Todo tiene un precio Apenas puedo llevar el dichoso libro Un poco más y acabaré aplastado como una babosa Así que, ¿los duendes también mienten? Todos mentimos, pendejín Pues claro, los duendes somos unos mentirosos incorregibles Bueno, a lo hecho de pecho Vamos a buscar algo que nos apañe ¿Vale? ¿Qué idioma es Español España, verdad? ¿Algo que nos apañe? Estamos hablando de una varita mágica Bueno, si encuentras algo Órale, marrón Marrón, grande y grueso Con forma de palo Con forma de palo Algo marrón y con forma de palo Por ejemplo Palo A lo mejor nos apañamos con eso Pues en teoría hay que buscar una pinche ramota, ¿no? Bueno, seguro que es un palo, ¿verdad? Guiño, guiño Oye, estos güeyes están flinteando ¿Qué pedo? Me vienen tirándole la onda estos güeyes Pero si empiezas a crecer mientras lo agarras Mejor alégate Una vez que te estoy tomando el pelo Es Te echaré una mano ¡Pimpiolo! Es como su frase, ¿verdad? Es como Date bayou Algo así O De veras Echar palo Sí, exacto Yo solamente quiero drogarme Es lo único que mantiene vivo El drippy Sí, se ve que es medio Acá se meten sus líneas de coca Ese güey Mira Por eso tiene la nariz bien brillante Ese güey Tiene una narizota Tiene de los muchachos Si no, desaparezco Si no te sigues drogando Voy a desaparecer Dice Imposible Por aquí no hay nada Que parezca una varita Hay un árbol ahí Te equivocas Yo lo Vamos a separarnos Así que ampliamos el radio de búsqueda Ah, nos dijo pendejo, güey Yo voy a echar otro vistazo rápido Por tu casa Ya sabes Donde se encuentra tu mamá inconsciente Tú Ah, es mi Piche Piche Este, ¿cómo se dice? Dice Bueno, vale Confío en ti Claro, claro Muchacho No vengas hasta dentro de media hora Se parece un poco a los colores del Del dragón De Haku Viaje de Chihiro Ah, ya comenzaron momentos tristes Su mamá se le murió, güey ¿No que estaba en coma? No, güey A la niña se le murió su madre Ah, ya sé Qué triste A todos se les muere la madre, güey Y el padre, ¿dónde chingados está? Pinche desobligado Pero siempre se va con por... Se fue por cigarros Todos los padres se van por cigarros Sí, sí Ah, Shizuku El Padre, ¿es mío? El Padre ¿De qué? Para lanzar el portal necesitamos una zona muy amplia y despejada Necesitas espacio para darle un poco de brillo ¿Me entiendes? Porque ya no sé que es frío ¿Tanto brillo? ¿Necesitamos? ¿El que quiera sacarle? ¿Qué clase de preguntas es? ¿A la magia es algo especial, idiota? ¿Algo sagrado? Para lanzar un hechizo tienes que preparar la escena Veo que no tienes ni pajolera idea, ¿verdad? Pero si esto lo sabe hasta un aficionado Nos está insultando, ¿verdad? ¡Sí! Vaya, lo veo, lo siento No te preocupes, idiota no se... Y ahora llevamos un sitio amplio y despejado Como que Dippy poquito a poquito está volviendo cubano, güey No te preocupes, mi chico Dice, pues la plaza principal, supongo Y ya nos vamos a la plaza principal Aquí hay un cabrón que vende un chico de cocaína Vamos Dice, pero Dippy, pero Dippy, no veníamos a abrir el portal Cállate la boca Dice, sí, 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 vamos a eso Pero primero vamos a dar unos pasones de coca, dice Ahora le dice, está muy bien, eh La neta, ahorita que lo veo Está chido, es como jugar a una película de Estudio Ghibli, eh O sea, obviamente Estudio Ghibli la hizo Pero la animación Cómo está hecho toda, la neta Está bastante, bastante bonito este juego Vamos, Yorika O sea, nos dijo Marika Nadie vio que sacamos un Un templo gigante, de la nada La verdad es que ya estamos drogadísimos En el suelo, conmocionando Ahí también, ¿sabes qué? Ahí estamos O sea, nosotros estamos viendo magia y colores Y todas las gente nada más están viendo que un niño se está ahí revolcando en el suelo ¡Sálvenlo, sálvenlo! Cuidado con su cabeza, güey, que no se muerda ¡Ah, mira la estampida! ¡Ah, llegamos al inicio! Ah, es que supone que este juego Este, se supone que debemos capturar criaturas como en Pokémon Entrenarlas Mi meta es para liberarlas de la idea ¿En serio? Sí Y peleamos con ellas ¡Qué chido! Pues vas, captúrame un toro Un toro Quiero un toro ¿Un toro? Dicenlo, verás, lo quiero Vamos a capturar un Tauros No estoy jugando, quiero un toro ¿Qué está diciendo Trippi? Trippi dice que aquí es donde vive, güey ¡Ay, nos van a dar al más pitero! Mira, nos dieron un pinche Chihuahua ¡Ay, tan monstruo! Lo vamos a llamar es Trippi ¡Nuestro primer Pokémon, amigos! Ok, a ver, Pelomon, a ver, ataca ¡Ah, mira, Trippi es un luchador! No te apures, Olly Deja que el bueno de Trippi te enseñe a pelear Va, 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 rífate, Trippi Antes de nada ¿Ves aquel indicador verde de ahí? Indica tus puntos de vida Sí Ajá Cuantos más PB tengas, más sanote estarás Si se te acaban, pues te muertes, pendejo Muy bien Y ves, aquí el indicador azul que hay abajo Pues muestra tus puntos de magia ¡Oh, puta madre! Digo, PM Tu puta madre, Luis Ya arriba a la derecha tienes un montón de información sobre él Así que ya, órale Parte de su madre El indicador rojo muestra sus puntos para leer, padre Si consigues que se vacíe, habrás ganado Muy bien Y esta especie de bocadillos que ves acá Son las órdenes que puedes ejecutar en combate Ok Por ahora, con eso más que servido Ahora, dale a ese bicho un poco de veña Es decir De mi punto de madera Vamos a darle este troncote que traemos A ver, pulsa para seleccionar ataque Pulsa las pechitas para seleccionar ataque Con la selección con X Y ya, dale, 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 duro Venga, a verle caña a ese bichejo Ok, ahí está Ah, no, es Yo voy a partir de eso Yo pensé que Trippi Yo pensé que tú ibas a ir a atacar la wey no ¿Por qué crees que iba a ir yo? Mejor dicho, bravo, muchachos ¡Bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Bárbaro, espectacular, wey! ¡Volteamos a un pinche perro con un palo, wey! Somos bien valientes Lo que sale cuando hayas el puto débil de un enemigo O bloqueas un buen golpe, ¿ves? Ok Ahí está El perro, me mordió Defensa Ok, ok, ok Ok, ok, atacar Está bien raro Pensé que Es que le estoy partiendo No entiendo por qué no lo sacaron como mercandising ¿Cómo es mechandising? ¿Mercandising? Yo creo que si lo buscas, ¿dead? ¿Y si no? Lo vamos a dibujar en ese noveno Ah, estaría bien épico Cuando lo acabemos Exacto Acabemos Acabemos Todos confían como si nosotros fuéramos a salvarlos, wey Pero Y golpeamos a un perro, este, con un Con una rama, wey No es lo que se siente Que todos esperen algo de ti Y tú solo quieres jugar Sonic Sí, exacto Todos quieren que salvemos el mundo, wey Pero La neta Está bien bonito Esa chingadera, eh O sea, la La Drippy Drippy está bien bonito ¡Eh! ¡Ganamos un trofeo, amigo! ¡Vaya! Ah, no, ese eres tú Vaya, gracias Pero ¿Qué voy a hacer con esto otro? Bueno, no, esto no decía Pero no importa Dale un bocadito a uno Cuando estés de bajón Y te dejarán como Ah, mirá Es el pan Es el pan pa' el susto Dice Son unos panquecitos Con THC, wey Higua, wey Cuando empieces a ver Que el mundo mágico Empieza a desaparecer Cómete uno de esos Y vas a regresar de volar Pero no solo de pan Vive el mago, Oli También necesitas una varita Como es debido Y esa ridiculez que llevas Me da Me da Mi graña Oli Ese es el castillo grande Hacia el norte Pues ese es Villa Cascabel Yo creo que ahí Encontraremos una varita ¡Hala! Ya que nos vamos Vale Vale ¡Ay, qué bonito! ¡Órale! Me recuerda mucho a... Así debería de ser Pokémon Sí, así debería ser Pokémon Miren, así es como debería ser Pokémon Espada y escudo, amigos Nada les costaba hacer así Mira, aquí sí Aquí sí hay Pokémon Paseando, miren Y no hay problema No están diciendo Que no se puede A ver ¿Qué podemos hacer? ¿Iremos primero por la varita? ¿O interactuamos con estos Pokémon De aquí? ¡Pero es que tengo que pelear yo! ¡Eso es lo más raro, güey! Es como ¡Oh, pande! O sea, mira Cuando te agarras a los putazos Te agarras a los putazos Con los mouses, güey ¡Putazo! ¡Oh, no, amigos! ¡Nos vamos a morir igual! ¡Cómete un bocadín! ¡Cómete algo! ¡Te vas a morir! ¡Ahí está! ¡Me estoy defendiendo, güey! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oliver! ¡Cómete algo! ¡Te vas a morir! ¡Ahí está! ¡Ya muérete, pinche chingadera! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Siempre sufrimos! Pero ¿Y ya no los podemos conseguir? ¿En qué momento podemos conseguir compañeros? No sé Yo creo que Objetos Panecillo ¡Ah, mira! Yo creo que ahí tomo El hechizo menor ¡Ah, no, mami! Pero Este güey Este güey ya tiene Impactrueno Impactrueno ¡Drippy, ayúdame, güey! ¡Eh, güey! ¡Yo solamente estoy de adorno! ¡Ah, sí, ya vi! ¡Sí, ya vi! ¡Pinche drippy de... ¡Pinche drippy de... ¡Cojete! ¡Ay! Es como un, este... Como el de... ¡Ona de aventura, güey! ¡Ah, no, mami! ¿Cómo se llama? ¡Me picotea! ¡Ah, no, mami! Bueno, pues mira El perrito es lo que... Mínimo, mínimo aquí Pues, este... No le tiene miedo a los putazos este güey, eh No, güey Oliver le entra a todo Como Oliver que su primer... Digo, como Oliver Como Ash que su primer Pokémon No quería capturar a putazos, güey Sí, güey, no necesito un Pikachu Drippy es como Tails en los juegos modelos ¡No, no, tú! ¡Híjole, me alcanzó! No me dejó... No me dejó escapar Pechuzo menor Es que era su primo Al que le partimos su madre ¡No, mami! ¡Wey! ¿Qué pido? No, no, no Pero... ¡Cómete un pan! ¡No me voy a morir! ¡Cómete un pan! ¡Sal, cómete un pan! Es que me aventó su... ¿Qué tiene pilloto? Me aventó un pájaro osado, güey Un pájaro osado ¡Estoy pegando! ¡Ay, ya se murió! ¡Ah, no! ¿No? ¡Pobrecito, güey! Le estoy dando en su pancita ¿El qué, Drippy? ¿El qué? ¿Qué quieres, cabrón? Aquí en el mundo Las cosas funcionan De otra manera ¿Estás aquí? Aquí nos casamos Con los primos Jolly, por ejemplo Ah, y también Puedes activar Y desactivar la vibración No, yo no te recomiendo Que la actives Para que... Para más placer Si quieres mi opinión Yo la dejaría activada Un temblor sin temblores Es una memés ¡No! Jen, me 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 Dice Drippy, ¿qué diablos? Ya sé que es mucho Engullir, Oli Pero seguro Te acostumbras a la larga Nos está Nos está albureando Este güey, ¿verdad? Pinche Drippy Se ve que es Que es bien alburero Eso Eso es pero Eso es pero Claro que sí, muchacho Claro que sí También hay personas Sí, sí, sí ¿Qué creías Que había pros monstruos? Sí, creo que sí Este güey ya se va a desmayar Yo quiero hacer la voz de Drippy Cuando haga una rueda Exacto, yo quiero hacer la voz de Drippy Es que este tipo es la mamada, güey Míralo Que ya no podemos Vas Entonces será mejor que locores No, Oli Alá Arreglar tu primer corazón ¿Cómo hago eso, señor? ¿Arreglarlo? ¿Y cómo de antes hago eso? Estudiando 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 20 años, cabrón Todavía no puedes Necesitamos un par de cortillas Un par de parrillas Dije Vamos a una carnita asada Para curar el mal de amor Exacto Pero conozco un anciano Que tiene justo lo que nos falta Anda, ¿qué? Yo igual Te valgo para un roto Que para un descosido Ah, esa sí le ocupamos también ¿Un anciano? ¿Qué anciano? El que tengo en el ¿Qué quieres decir con qué anciano? El que tengo en mi ano Dice Pues el anciano, Leñi Vive en un bosque al norte Un bosque La mar de oscuro y denso Nos está le burlando este cabrón, ¿verdad? No Nos dice un montón de cosas Que no entendemos Que seguro Si algún español nos está viendo ahorita De seguro Ah, sí Eso, ¿no? Pero nosotros no estamos entendiendo La jerga de este juego Este güey es muy jergoso Por eso el espúster o algo así se llama No me acuerdo que decía Bueno, supongo que tiene sentido La leña con el leño Todo lo que digo tiene sentido, muchacho Este güey lo sabe todo ¿No ves mi jeta de que yo soy el maestro Que todo lo sabe? Sí, de hecho sí Hola a todos Aquí Drippy La aventura de Oli y Mia Ya empezó Y sí que está haciendo Una hermosa aventura Pero esto apenas comienza, amigos Nos vemos en el siguiente episodio De Xenomenoide Donde tal vez Y solo tal vez Oli Pueda despertar a su mamá Que no creo Por lo menos no ahorita Bye ¡Suscríbete al canal!